La actriz argentina, que vive en USA, contó sus sensaciones 365 días después. A un año del terrible accidente que sufrió en la cocina de su casa de Los Ángeles, Eva de Dominici decidió contar detalladamente cómo sucedió la explosión, y mostrar las dolorosas heridas que le provocó. Un mes después del hecho, cuando la actriz estuvo de paso por Argentina y dio a conocer el accidente, del que no se sabía nada, pero fue poco lo que reveló. Ahora, al cumplirse el primer aniversario de la situación que podría haberle costado la vida, detalló cómo sucedió. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina, 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades, confesó Eva. La recuperación fue muy dolorosa, pero afortunadamente no le dejó secuelas. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental, recordó. Y confesó que a pesar del sufrimiento seguir trabajando me hacía bien. El accidente sucedió en el interior de su casa. Estaba cocinando una sopa de calabaza con una máquina y explotó al lado mío. La sopa explotó con la presión. Esto fue un viernes, yo vivo en Los Ángeles y el lunes tenía que estar grabando en México. Llamé a la producción y les mostré todo, recordó la actriz, que optó por seguir adelante a pesar de las heridas. Eva vive en Los Ángeles desde el año 2018, cuando se separó de Joaquín Furriel, y se fue a probar suerte el Hollywood. Allí conoció al amor de su vida, Eduardo Cruz. Con el hermano de la estrella Penélope Cruz, de Dominici formó una familia y juntos son padres de Cairo, que ya cumplió tres años, desde su residencia familia, ya recuperada de las dolorosas quemaduras de segundo grado que la obligaban a inyectarse medicamentos para soportar el dolor, y sabiendo que el accidente es solo un mal recuerdo, la actriz escribió unas sentidas palabras a todas las personas que estén en etapa de recuperación, a quienes les dedicó un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.